I love you, baby, I love you, love you too No sé qué esperar, te quiero, be my life You are my golden lady, you are my number one I wanna be with you, and I'll be together with you Yo quiero que tú manes, yo te quiero ver bailando Yo quiero que tú subes, yo te quiero ver sudando Yo quiero que me digas que este chulo me da los semis Yo quiero que me digas que este chulo me da los semis Mami yo te mueve, contigo una a otra, con ese movimiento Hablando como foca, se me hace agua la boca Y por eso mira chica madre, me llevo acá Como un caballo me da la regla, cuando te boto Te clavo la escuela, te gusta que te duela Cuando las treco, fuego, hago que te quede Yo quiero que tú manes, yo te quiero ver bailando Yo quiero que subes, yo te quiero ver sudando Yo quiero que me digas que este chulo me da los semis Yo quiero que me digas que este chulo me da los semis Yo quiero que puedas, yo te quiero ver bailando Yo quiero que subes, yo te quiero ver sudando Yo quiero que me digas que este chulo me da los semis Yo quiero que me digas que, este judo te manda un ser Ahora hay que empezarlo, nos perdamos más el tiempo Quiero ver tu movimiento, tendrías de mucho tiempo He tenido gana, y ahora es el momento De quitarnos la ropa, de excitarlo sudando Ver tu movimiento, aquí en un gran puerto De un centro corte agarro, como aquí por el mismo I like it when you call me guys Where I don't wanna shake your body We don't need nobody, no me Para comenzar el party Me encanta mi mirada y sudo A mi mire yo soy tú, no eres tú Voy a mi compañía y mami Para comenzar el party Yo quiero que tú bailes Yo te quiero ver bailando Yo quiero que sudo Yo te quiero ver sin tango Yo quiero que me digas que, este judo te manda un ser Yo quiero que me digas que, este judo te manda un ser Yo quiero que tú bailes Yo te quiero ver bailando Yo quiero que tú subes Yo te quiero ver sin tango Yo quiero que me digas que, este judo te manda un ser Yo quiero que me digas que...